Almudena pregunta, si me vacuno este año, ¿tendré que vacunarme el año que viene? Y supongo que no, que si se dice que sí, no entiendo por qué en algunos casos te debes vacunar cada año y en otros no. Pues tiene sentido la pregunta de Almudena, ¿no? Porque sí que hay vacunas que te las ponen de pequeño y ya nunca más, ¿no? Para toda la vida. Pero va un poco en la línea de lo que comentaba el doctor Trilla, hay distintos tipos de vacunas. Entonces, como decía, pues las vacunas atenuadas, que sí que llevan el virus vivo pero debilitado, vacunas inactivadas. También hay vacunas que llevan, la bacteria aunque esté inactivada la llevan entera, o otros que llevan partes, ¿no? Con el ejemplo de la rueda que comentaba el doctor Trilla. Entonces, estos factores hacen que la respuesta a la vacuna pues sea diferente. Siempre en una vacuna de células enteras, que se llama, la respuesta inmunitaria será mucho más potente y perdurará más en el tiempo. En las vacunas que solo llevan una pequeña parte, ¿no? Una proteína del virus, la respuesta será menor. A cambio, también tendremos menos efectos adversos, que por eso se prefieren estas vacunas como más dirigidas. Y esto influirá en la duración del efecto. En el caso tanto de la vacuna de gripe como de COVID, se ha visto que la duración de la inmunidad está alrededor de los seis meses. Por eso, en los grupos en los que se recomienda la vacunación, los grupos de riesgo, sí que está recomendado que se administre cada año. Bueno, en la gripe ya llevamos muchos años haciéndolo, en la COVID, pues hasta donde yo sé, creo que no ha habido ningún anuncio oficial, pero tiene toda la pinta que los grupos de riesgo se van a tener que vacunar cada año. Sí, la gente está más concienciada quizá, ¿no? La vacunación de la gripe ya es, como es cada año, pues está más concienciada. Y lo de la repetición, esto de las vacunas, yo recuerdo hace poco que sí que me hicieron un estudio de vacunas generales, y sí que te tienen que repetir algunas, ¿no? Algunas, sí. Luego también hay otros factores, ¿no? Hay algunas vacunas que llevan algún componente, un adyuvante que mejora la respuesta inmunitaria. Al final, la composición de las vacunas está pensada para que el efecto perdure, pero no siempre se consigue. Y además, en el caso tanto de gripe como COVID, influye el tema de las variaciones del virus. Que aunque la inmunidad durara mucho tiempo, como el virus va cambiando, pues esa vacuna que nos pusimos hace un año ya no nos protege frente a esa variante. Entonces, las vacunas también se van adaptando a estos cambios, ¿no?